Buenas noches, después de esta película, alrededor de las 12 y 20, vamos a ofrecerles un especial informativo que hemos llamado Diario de Guerra. Con la ayuda de nuestros corresponsales vamos a darles los últimos datos sobre la segunda oleada de ataques norteamericanos y británicos sobre Afganistán. Tendremos también analistas con los que vamos a intentar responder a las muchas preguntas que todos nos hacemos sobre esta primera guerra del siglo XXI. No nos olvidaremos de este hombre, Osama Bin Laden. El mundo se pregunta cómo va a responder a los ataques. Por ejemplo, ¿será capaz de utilizar armamento químico o bacteriológico? ¿Estamos ya tomando todas las medidas preventivas para evitar sus posibles consecuencias? Y por supuesto queremos contar con sus opiniones, con sus dudas, con sus comentarios. Pueden llamarnos al teléfono 905-112-112. Volvemos, recuerden, al término de la película. Buenas noches.